¿Qué ha sido la semana más difícil para todo el mundo? El sufrimiento y el dolor repercute toda esta situación y lo que ha ocurrido. A partir de ahí está claro que hemos fallado y quiero, sobre todo, ahora que uno tiene una semana para reflexionar y pensar y no lo pude expresar el otro día. Pues nada, darles las gracias a la afición, entender perfectamente que es una afición que está saturada de sufrimiento, en la cual tiene que expresar todo lo que ellos sienten, porque al final esto es más que fútbol, es emociones y hay muchas situaciones en las cuales mañana en el partido el competir y que ya a partir del lunes, pues que esa herida tan abierta que hay y que es normal y ese sufrimiento, empezar a cicatrizarlas todos y empezar a que haya unión para pensar en el futuro y empezar, sobre todo, sano y limpio lo que viene que es duro. Pero, sobre todo, cuando reducemos el sufrimiento, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿hasta cuánto va a durar? Tenemos que eso va a perdurar. Nosotros competir mañana a entender todo, asimilarlo y asumir todo lo que tenga que venir, porque es así y a partir del lunes, como digo, el sufrimiento va a persistir, pero hay que actuar, no podemos ser victimistas, porque si no estaríamos haciendo un flaco favor por todo. Creo que ha venido un director deportivo alto de máximo nivel, de máxima experiencia, es un hombre de fútbol con todas las palabras, habla el mismo idioma, eso no se estudia, eso se tiene desde el ámbito profesional, ha sido jugador de primer nivel y luego ha estado en un equipo que ya sabéis todo. Y la verdad que lo que me transmitió ayer en la poca charla que tuvimos es de muchísima ilusión, muy convincente y os dije que creo que tenemos todos que ayudarlo y porque viene con ideas nuevas, una vez que nosotros empezamos un partido y aunque parezca importante tenemos que competir y mañana tengo que transmitir al equipo la idea de competir, más allá de la situación en la que estamos y dentro de nosotros tenemos que seguir. Ya tenemos bastante dolor y sufrimiento con toda esta sensación y creo que queda muy claro ayer lo que dijo el director deportivo, mi sensación y a partir de ahí creo que esperemos que el lunes ya se empiece a trabajar de una manera muy sana, que miremos el futuro de otra manera, siendo de que va a ser un trayecto difícil y duro.